En el conflicto también en China-Japón, también hay un capítulo bien interesante de experimentación en seres humanos brutal. Así como los nazis, también hay documentales, una historia de los chinos y Japón. Sí, 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 en el conflicto había también. Otra época, no sé si tú has leído alguna vez de esas cosas. Mira, te cuento así y no va para... Ahorita de los experimentos que me acuerdo, para probar hipotermia, para evaluar hipotermia en seres humanos. A las personas simplemente las metían a los congeladores e iban tomando nota para ver hasta cuánto soportaban hipotermia, cuál era la resistencia al ser humano, en qué momentos comenzaban a fallar sus órganos. La otra cosa, por ejemplo, el ahogamiento. Sumergían a las personas bajo el agua y cuánto tiempo aguantaban debajo. Y no solamente eso, sino que hay una escena también que, no sé si será cierta, pero estaba ahí documentada, que metían incluso a menores de edad, a madres cristantes, a madres con sus bebés en brazos. Y se dice que incluso llegaban algunas madres a utilizar a sus bebés como gradas para no ahogarse. O sea, llegaban a tal desesperación que a su bebé lo ponían en el suelo como grada y se subían encima de su bebé para no ahogarse y a mí. Evaluación de armas, por ejemplo. Cuando ellos estaban construyendo sus armas, granadas y cosas así, querían ver la cantidad de daño que sus granadas podían hacer en el enemigo. Para ver eso, ponían a uno de los prisioneros cinco metros delante y le tiraban una granada para ver a qué distancia la granada, qué daño hace, si es más cerca, más lejos. Y al sujeto le iban acercando, le iban alejando, le tiraban una granada más cerca, le tiraban una granada más lejos. El tema de inyectar gérmenes, había eso también directamente. Se le sentía bichos. Se le sentía bichos para observar qué es lo que le pasaba. Algo así como Carrión, ¿no? Hizo con él mismo, ¿no? Pero increíble. Pero todo era con la ciencia. Claro, por ejemplo, ahí entra la otra parte, ahí entra la otra parte que también es muy controversial, pero es muy interesante también como para discutir. Porque la ética, o sea, y eso también yo, a mí, por ejemplo, testimonio reala, nosotros llevamos ética en tercer año. El tema con estas cuestiones de ética y toda la cuestión es que si bien hay principios, el actuar éticamente al final del día depende de la persona, ¿no? Es una situación individual, personal. Porque, a ver, faltas a la ética, ¿no? En investigación, por ejemplo, estamos hablando de estas cosas cruentas, extremas, tremendas. Violentar los derechos del ser humano, dañar ser humano. Eso es como que muy evidente. Pero pasan otras cosas que de repente no son así tan evidentes como la falsificación, el plagio, la fabricación, que son los tres emblemas y uno también puede encontrar en la literatura muchos casos desde el día de hoy que no involucran descuartizar a un ser humano, pero que son tan graves a nivel ético como es, como esos casos. Y hay casos emblemáticos también, ¿no? En el cual crean pacientes y crean datos y crean resultados. O falsifican documentación. O hay plagio, justamente. Eso sucede ahorita a dientes y a dientes. ¿Con qué principio bioético se relaciona más el consentimiento informado? Justicia, autonomía, no vale eficiencia o beneficencia. ¿Tú, Diana, qué dices? Obvio, autonomía. Obvio, con respeto, autonomía, ¿no? Por supuesto. Estamos claritos en esto. Me alegra, me llena de éxtasis. Entonces vamos a entrar justamente a lo que es consentimiento, consentir, ¿no? El primer punto ahí es la definición extra-investigación, si se quiere, la de diccionario, si se quiere, ¿no? Que es manifestar voluntad expresa o táctica, que es importante, ¿no? Expresa o táctica, consentir. Por la cual un sujeto se vincula jurídicamente. Así está definido por ahí. Ahora, el segundo concepto, que tiene algunas similitudes, ¿no? Ya incluye, ya involucra temas que nos acercan más a lo que es investigación, a lo que es práctica clínica, ciencias y ensalza. Manifestar aceptación antes de iniciar un tratamiento. Siempre y cuando, luego de que se hayan detallado razones para conducir el tratamiento, riesgos, igual que es el tratamiento, o sea, información. Una definición que avanza un poquito más allá de diccionarios. Como lo veíamos en la pregunta inicial, consentimiento informado nos enfrenta directamente con el principio biológico del respeto. Respeto a la posibilidad que tiene el ser humano de decidir. ¿Qué es lo que hace con su vida? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Por qué lo hace? El respeto por su autonomía. Y el consentimiento informado justamente es el proceso que garantiza el cumplimiento de este primer día. La razón por la que tenemos que conducir este proceso es el principio tan importante. Ahora, como hablábamos, el documento, el formato de consentimiento informado, porque muchas veces esto pasa también en la práctica estándar, ¿no? Nos hemos acostumbrado de repente a llamarle consentimiento informado al papel directamente. Oye, ¿quién vuelve consentimiento informado? Oye, dale consentimiento informado. Esto en investigación lo he visto muchas veces en práctica grínica, yo no estoy muy relacionado, pero en alguna ocasión lo he visto, ¿no? Porque cuando hablamos de consentimiento informado, la idea que tenemos es el papel, el documento. Incluso hay muchas personas que le llaman, oye, el contrato. ¿Firma el contrato? Muchas personas que en el ámbito de investigación, en el ámbito de práctica negra, le dicen así. Y el mensaje importantísimo, si hay algo que yo quiero que nos llevemos hoy día, es que el consentimiento informado es un proceso. Es un proceso. No es un papel, no es un documento, no es un formato, ¿ok? El formato es una herramienta que utilizamos para poder desarrollar, conducir el proceso. Y se le puede denominar formato de consentimiento informado, claro que sí. Como hemos hablado ya, la información que le dedicamos al ser humano tiene que ser clara, tiene que ser algo que pueda entender, tiene que ser, en la medida de lo posible, corta, concisa, dirigida al punto. Existen situaciones en las que no podemos evitar, y por la cantidad de información que existe, como un ensayo clínico, un formato de consentimiento informado puede tener 15, 20 páginas. Pero en la medida de lo posible, y de acuerdo a las características del estudio, tenemos que apuntar a que la información que le entreguemos a ese ser humano sea clara, corta, concisa, en un lenguaje no técnico, un lenguaje familiar para el ser humano, para el paciente. Y aún así, con estas condiciones, aún así, al paciente tiene que darse la oportunidad, al ser humano, para el sujeto voluntario tiene que darse la oportunidad, el espacio, las condiciones, para que pregunte, para que pueda expresar si tiene alguna duda. A pesar de que sea pronto, a pesar de que sea entendida, a pesar de que sea amigable, concisa, si es que el paciente tiene una duda, una pregunta, nosotros estamos en la obligación de brindarles espacio, oportunidad, tiempo. En el formato de consentimiento informado, hay, de acuerdo a la normativa ética que tenemos, ya sea por el reglamento del estudio, en la normativa de los comités de ética, en la normativa internacional, los ICTs, los IOPs, en la normativa de nuestro INS, por ejemplo, está muy difundido ya un listado mandatorio de temas que se tienen que tocar e informar al paciente, al sujeto voluntario, en consentimiento informado. El objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación al paciente tiene que transmitírsele de manera directa, de saque, como se dice. ¿No es cierto? Y no solamente en términos de que este trabajo va a servir para esto, 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 no. Sino expresarle que este trabajo es un experimento. Es un experimento que busca, como fin último, una respuesta, una evidencia que pueda servirnos después al ser finalizada y para un potencial de beneficio al mundo, o a la sociedad, o al país, o a la ciudad, o al grupo de pacientes o personas que tienen la misma enfermedad. No solamente el objetivo puntual del estudio que estás tú invitando, que estás proponiendo, sino que esto es un experimento, esto es ciencia. O sea, esto busca, como objetivo final, ¿no es cierto? Porque eso también es algo que tenemos que reconocer. Y no está mal, porque esa es investigación. Lo que nosotros buscamos como investigación es responder una pregunta. Recordemos también la primera clase, ¿no es cierto? Acercamos a la verdad. A partir de nuestra muestra, generalizar a la población para alcanzar una verdad, alcanzar una respuesta que pueda ayudar a la mayor cantidad de personas. Y esas preguntas que vamos a responder son realmente en nuestro día a día con nuestros problemas crínicos, nuestros problemas de gestión. Entonces, el objetivo final de la investigación, de la ciencia, de los experimentos, si se quiere, es alcanzar ese conocimiento generalizado. Si en el camino se puede beneficiar a los participantes, es buena hora, pero no es una garantía que el participante va a ser beneficiado en ese estudio o puede participar de ese estudio. Y eso tiene que estar bien expresado. El fin de la investigación no es curar al paciente. El fin de la investigación es producir evidencia que soporte que ese medicamento, esa situación, sirve y ayude. Para que junto con más evidencia, pueda en un futuro ayudar al mundo, digamos así. ¿No? No, pero en el ámbito de ese estudio hay que transmitirle al paciente el mensaje. Esto es un experimento, no hay garantías, no hay un beneficio 100% seguro, no hay certeza de beneficio. Estos son los riesgos. El objetivo de este experimento, de esta ciencia que estamos haciendo, es producir evidencia. No es curar, no es hacerle bien. Usted va a pasar por esto, por esto, por esto, por esto. Va a obtener esto, esto, esto. Eso tiene que decirse de diferente al ser humano. Estamos, de esa manera, respetando su autonomía. De esa manera estamos protegiendo a ese ser humano. Esto lo puse aquí nada más como recordatorio, pero lo venimos hablando y hablando y hablando y es como que alguna vez en etapas paleozoicas, a mí algún docente o algo me lo chancaba, me lo chancaba y es algo que supongo de esta manera porque es el mensaje que quiero que nos llevemos hoy día. No es una ficha de escriba, no es un contrato, no es un formato, es un proceso. Y para que nosotros podamos garantizar que el proceso de consentimiento informado se conduzca de la mejor manera, tenemos algunas condiciones, requisitos, puntos, variables que tenemos que tomar en cuenta. La persona que tenemos al frente, el ser humano, el sujeto, si es una persona que tiene algún déficit cognitivo, que tiene algún analfabetismo, si es una persona que habla otro idioma, no está en capacidad de responder a un proceso de consentimiento informado adecuadamente. Tenemos que cuidar a ese ser humano también de eso, evaluar. ¿Está en capacidad esa persona de poder decidir acerca de lo que yo le estoy proponiendo de lo que yo le estoy presentando? ¿Está realmente en capacidad? En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Información oportuna disponible. Tenemos que no solamente llenarlo de datos, sino de datos relevantes. ¿En qué sentido? Relevantes para que él pueda utilizar esta información en su toma de decisión final. Yo puedo llenar el formato de consentimiento informado con una monografía. Dos páginas de la enfermedad y dos líneas del estudio. ¿A qué le sirve que le expliquemos la enfermedad ahorita cuando estamos en un ámbito de investigación? Leer que la etiología, los factores de pronóstico, no se trata tampoco de información por información, sino información, datos que le sirvan, que sean relevantes, oportunos, para que él pueda decidir y hacer su evaluación de riesgo-benefícito. Comprensión, eso también. Repetición no es comprensión. Tenemos que garantizar, abrir la posibilidad de si tiene usted alguna duda, comprendió, no comprendió, tiene alguna pregunta, le quedó claro esto. Incluso la investigación médica nos sugiere como parte del entrenamiento al staff que conduce el consentimiento informado. Es decir, mira, tú cuando estás ahí con la persona del ámbito le puedes decir, bueno, leerle algo al paciente del consentimiento y que debe que te explique. Señora, mire, esta parte de aquí que dice el procedimiento, señora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tiene que hacer que usted la dice? ¿Qué le puede pasar a usted? ¿Cómo va a tomar la pastilla, señora? ¿Cuénteme? Eso, toma aquí. Yo de hecho consentimientos informados, en serio, ¿qué dijimos? Se puede tomar una o dos horas por un día. Eso es lo que se le hace. Muchas veces no lo que se le hace. Voluntariedad de la decisión. Y aquí hay dos situaciones. Coerción e influencia indebida. Debemos garantizar que sea cual sea la decisión que tome esa persona, sea una decisión absolutamente voluntaria. Que no dependa de más nada que de su evaluación, de su proceso. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, investigador, llega a mi paciente y a mí te va contratando cinco años? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo se pasa? No, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Oye, Carla, ¿sabes qué? Mira, tengo un estudio. ¡Ah, doctor! ¡Ay, doctor! Señor, no conozco qué me va a pasar. Entonces, cuando detecta esa situación, uno tiene que tomar acción para evitarla. ¿Qué pasa ahí? No, Carla, ¿sabes qué? Mira, vas a conversar con mi subinvestigador, él te va a explicar. Mi subinvestigador nunca te ha visto, no te conoce. Ahora, ¿sabes qué, Carla? Aquí está el consentimiento informado, llega a tu casa y en dos semanas regresas para no perder la consulta que está bien, doctor, para que no te pase nada malo. Coerción es el temor a que algo malo pase. Decido a favor. Eso es lo último en esta etapa grande del proceso. No es lo último del proceso porque ya vimos que puede haber paz, ¿no? Pero en esta primera etapa importante del proceso, como que con la firma tenemos ya evidencia concreta de que el sujeto... Entonces, estos conceptos no debemos perderlas de vista, ¿no? Cuando nos enfrentamos a poblaciones con bajo alfabetismo, de repente, o dificultad para comprender. O sea, yo no puedo usar el mismo consentimiento informado, de repente, pues, que uso yo aquí en Lima si el que me voy, pues, a una comunidad de la periferia. Es nuestra responsabilidad asegurar que los pacientes entiendan. El consentimiento, el formato para estudios observacionales. No con el ser clínico, sino estudios observacionales. Que involucran ciertas partes importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que venimos hablando. Su negativa, a participar, no le traerá ningún inconveniente. Dato de los doctores, etc. ¿Qué es lo que el paciente, si decide participar, va a tener que hacer? ¿Cuántas veces te vive? ¿Cuánto tiempo va a participar? Si es que hay beneficios por participar. ¿Bereficios potenciales o no? Se tiene que especificar. Si no los hay, se tiene que decir. Igual con los riesgos. La confidencialidad de los datos. Esa es otra cosa también muy importante. Eso es protección de los datos. ¿Quiénes van a tener acceso a sus datos? Aquí, por ejemplo, hay ciertas comunidades que tienen, digamos, una posición muy particular en relación a sus muestras. La extracción de sangre. Yo incluso, he portado el interno o por ahí en algún momento me enfrenté a una situación y me dijeron, ¿por qué me sacas sangre? ¿La vas a vender? ¿Qué vas a hacer con mi sangre? ¿No? Te vas a beneficiar. Entonces, hay muchas cosas que también dependen de la idiosincrasia, del lugar donde te encuentras, de las personas con las que estás trabajando también que hay que considerar. No sé, se le tiene que informar. Paciente, voluntario, o ser humano participando en un estudio que si eso no debería estar absolutamente nada. Nada. Información sobre los resultados. Esto también es algo que a veces, porque suena de repente es algo extraño, ¿no? Que estamos acostumbrados justamente a que, ok, los datos del paciente, listo, cada paciente, nada, ¿no? Pero es también un derecho del paciente saber qué salió de los resultados. ¿Qué pasó con los resultados? Mi muestra, mi muestra, mi muestra de seis meses, ¿qué funciona? No puché en esa droga, a ver, cuéntame. Es derecho del paciente. Así como, por ejemplo, los ensayos clínicos a los pacientes a veces se les saca hematología, bioquímica, iodina, cada mes, completito en laboratorio, se atiende a primer nivel, ¿no? ¿Puedo dejar de participar en cualquier momento aún luego de haber aceptado? ¿No es cierto? Eso tiene que estar clarísimo, clarísimo. Tiene un consentimiento separado, o sea, el paciente puede decir, ¿sabes qué? No quiero que mis muestras sigan siendo usadas, pero yo quiero seguir en el estudio. También lo puede decir, ¿no? Como que parte, parte de las cosas. Bueno, hay temas de seguridad. El investigador, protegiendo la salud del paciente, puede decir en algún momento, ¿sabes qué? No puede seguir pasando el estudio. Tienes que ir a la agencia, tienes que ir a control, deja el trabajo, deja el estudio, el traslado, deja de tomar un alimento por el enlace para las pruebas. Ahí se le reconoce eso. Se le retribuye. Lo que se le da al paciente es una retribución por su tiempo invertido, por la comida que no comió, por la hora de trabajo que perdió. Se le reconoce el impacto por participar. Me informarán si hay novedades a lo largo del estudio que pudieran hacer que decía dejar de participar. Esto es importante, ¿no? Y lo tocamos al principio. Puede aparecer información que impacte en la decisión del paciente. Y esta información se le tiene que hacer saber de manera expeditiva. Y en el consentimiento informado se le da teléfono, dirección, referencia, del comité de ética, del investigador principal para que el paciente pueda expresar sus dudas, contactar ante cualquier interrogante, ¿no? Y bueno, al final las firmas, la fecha, el número de documento. Así como estamos marcando la información de manera tan rigurosa cuando hablamos del consentimiento informado, existen situaciones en las que puede ser no necesario el utilizar un formato de consentimiento informado. Esto lo definen muchas veces los comités de ética cuando hacen sus evaluaciones. Estudios de riesgo mínimo, estudios cuando, en los que el hecho de no tener consentimiento informado firmado o un proceso conducido no va a afectar los derechos del paciente o la salud del paciente. Y en estudios en los cuales el hecho de brindarles información en un formato de consentimiento informado puede turbiar los resultados. Y esto sucede mucho en el área psicológica, en estudios relacionados a capacidades, habilidades en el ámbito de psicología en las que se estudian pues memoria, atención, obediencia, en fin, que en los que para poder nosotros medir variables no podemos decir de todo o al participante del principio. Entonces, en esos casos puede uno tener una excepción al consentimiento. Asentir, ese es el otro término, el otro proceso también que sucede muchas veces aquí cuando hablamos de investigación. La primera idea es la definición de diccionario, admitir como cierto o conveniente lo que otra persona ha firmado o propuesto antes. Y ya traerlo un poco más a investigación, cuando hablamos de asentir, asentimiento tiene que ver fundamentalmente con menores de edad. Debe ser apropiado, como lo decimos, para el niño o la niña, a partir de los siete años se sugiere que es el momento en el cual el niño o niña es incapacitada de poder entender ciertas cosas. Para que el niño, a pesar de haber dado asentimiento, el niño, el menor, necesita la firma de los padres. Este término lo vemos más en ensayos clínicos, pero si en ensayos clínicos un ámbito de investigación me pareció relevante porque también nos sirve para la práctica clínica. Y es una cosa de forma, es una cosa importante porque al final del día siempre hemos conversado, cuando estamos en investigación, el diseño que sea, una de las cosas más valiosas que tenemos nosotros es la data, la información. Ya cuando hemos pasado todo está bien diseñado, el tamaño de muestra, la herramienta, todo, porque ya estamos en un lugar en el momento de tener la data. Si no tenemos una buena data limpia, o recalculación, o codificación, bien bonita, calidad, van a perder el norte completamente. Entonces, una cosa súper importante es nuestro dato, nuestra información, ¿no? De dónde lo obtenemos. Y ahí viene justamente el concepto de fuente, dato fuente o documento fuente. El documento fuente es el primer lugar donde se registra cualquier información, la información original. Puede ser, pues, un reporte de laboratorio, una placa de radio 6, un listo de clínica, notan en Manría Cárdenas. ¿Quién tomó ese dato fuente? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Y en dónde? Si es que se puede ir a buscar. Debe haber una forma de trackear de dónde vino ese dato. De encontrar la fuente de origen. Y en el centro. Eso es buena práctica. En el ensayo clínico se exige eso. Y justamente para proteger los documentos fuente, los datos fuente, en investigación, clínica, más todavía. ¿Por qué? Porque los récords son susceptibles de ser revisados, auditados, 10, 20, 30 años después. Entonces, tiene uno que ser capaz de poder, y justamente, conducta ética, principios éticos en investigación, en relación al documento fuente y a la data fuente. Como todo, va evolucionando, vamos aprendiendo, vamos siendo muchas veces más, esto que ahora es al pegado más lejos. Tiene que ver con que los datos tienen que estar completos, evidentemente. Esa es una cosa que de repente parece obvia. Venga, recuerdo también un poco de lo que nos decían cuando hacíamos las historias clínicas de similología y esto, los negativos importantes. Que uno no puede entender simplemente por el hecho de que no estén en datos, que lo tengo, que no lo tengo. A uno se le queda la duda, si tú pones paciente está con síndrome asítico, y no ves ahí fiebre, no es descrito fiebre, tú puedes entender que no hay fiebre o que no le preguntaste o que no evaluaste que si te va a fiebre o que no fiebre, no. O sea, tienes que ponerlo. Es un negativo importante, no fiebre, no presenta fiebre. Tiene que estar toda la información, completa, exhaustiva, disponible. La A es de Adela, que es en inglés, disponible. Obviamente, fácil acceso, nuestros archivos, nuestros récords, a veces las condiciones de humedad, almacenamiento, en las historias, los archivos centrales, hospitales, yo me acuerdo cuando era alumno, alguna vez se entrega al archivo de Caetano Heredia para hematología o rayos X, no sé qué cosa, y las hojas, porque las historias estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Las hojas, los papeles, los... ¡Oh! O sea, terrible, ¿no? Consistente, coherente, tiene que haber, evidentemente, una relación, una conexión entre la información, ¿no? En la guardia de emergencia, no sé, paciente crítico, estaban las evoluciones, mal, mal, presión para borderline, ¿no? Presión borderline, 100, 100, 190, 80, 90, 80, y justo coincide el control 120, 80, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y no es coherente, pues, el paciente ha estado 36 horas con presión borderline, no sé, 190, 90, 80, y de un momento a otro, mágicamente, a las 12 de la noche hizo 120, 80, y salta también. Y eso tiene que ver nuevamente, ¿no? Protección al ser humano, al sujeto. Enduring, el duradero, y esto tiene que ver con condiciones de almacenamiento, protección, decíamos que, como digo, haciendo un poco de la mermelada, estas dos herramientas las vamos a ver en profundidad, las vamos a desmenuzar completamente en un siguiente curso. Sotero, Y como todas las demás, nos va a ayudar a ordenar, separar, citar, sincronizar todas las referencias, incluso trabajar con otra gente para compartir nuestras referencias, es una herramienta que nos permite automatizar muchos procesos. En resumen, ética y ciencia no son dos conceptos separados, al contrario, y hacer mala ciencia no significa irnos a un campo de concentración, en el año 40, manejo de los datos, coerción, son malas ciencias, son formas equivocadas de hacer ciencia, y automáticamente se convierten en situaciones que violentan por desiguales éticos, y eventualmente un perjuicio para el ser humano. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la parte de esta ética, muchas veces cuando uno puede participar en foros o en congresos, menciona mucho, de que siempre va a haber esta posibilidad de un case by case scenario, que no se puede hablar de una sola regla ética que aplique para todos. ¿Por qué? Porque hay variables que impactan de una u otra manera, y pueden hacer que la evaluación tome otros colores. En cuanto al concepto informado, el mensaje final, no es un formato, no es una firma, El replanteamiento de los principios de respeto, beneficencia y justicia en investigación fueron en el núcleo de Nuremberg, Helsinki o Belmont. Reporte Belmont. Reporte Belmont, sí, ¿no? Es esta papayita, papayita, papayita. Es íntegro. Adiós. 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 Carla, ¿qué opinas? Adiós. 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 A ver, Carla, el consentimiento informado es un proceso que termina con la firma del participante, beneficia siempre al participante, sirve para convencer al participante, puede ser retirado después de comenzar el estudio. El consentimiento informado, o sea, el proceso, digamos, que se conduce, ¿no? El proceso. El paciente, ¿no es cierto?, al principio pasa por el proceso y dice, ok, consiento, quiero participar. Y arranca el estudio. El paciente, ¿puede retirar el consentimiento después de comenzar el estudio? Ah, sí, claro. Muy bien, ¿por qué va a hacer nada? No, porque él me dice que no tiene nada más que a veces. O sea, simplemente no tiene nada más que hacer. Claro, pero entonces no te queda duda, pues. Sí, se refiere a dar un papel. Es que eso está muy estandarizado. Consentimiento, papel. Consentimiento, papel. No lo vemos como un proceso. Claro, es un trámite, un mero trámite que tiene que hacerse rápido. A ver, Diana, sobre el comité ética y investigación. ¿Revisar cada estudio de investigación de la misma manera? ¿Concluye su labor al aprobar o desaprobar un estudio? ¿Debe incluir un miembro de la comunidad? ¿No entre en contacto directo con el sujeto participante? La D. D, 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 D. ¿Segura? ¿Respuesta final? Sí, también debe incluir un miembro de la comunidad. Lo que no se ha dicho. Pero de eso no se ha hablado. De eso no se ha hablado. Sí, eso no se ha mencionado, es correcto, tienes razón. Pero igual. ¿Pero no hay que encontrar un sujeto participante? Anímense, ¿por cuál? Yo he visto que no. Ok, entonces tú te quedas, Diana, con la D. Con la D. ¿Encarga la que te aparece? No, yo también pienso eso. ¿La D? Sí. Lo que salía en una fe. No, esto es lo que tú conversabas, lo que conversábamos a partir de la experiencia con tu abuela. O sea, y yo te decía, ¿no? En el consentimiento informado aparece la información del comité de ética, del presidente del comité de ética. Ah, para que el participante pueda llamarlo. Llamarlo, sí. Claro. Bueno, sé, como decías, cuando nos daba en la clase, a lo más que nos enfocábamos es eso, ¿no? Que a veces salía la persona excesa. Eso es correcto. O sea, en general debe tener... Porque no sabía nada de... Por supuesto, una ama de casa, una persona... Sí, sí. En general, los comités de ética deben estar constituidos por una persona de la comunidad. A veces abogado, cura, un médico, un especialista, a veces se puede invitar en la enfermedad o en la especialidad. O sea, tiene sus lineamientos. En las GCPs, por ejemplo, está bien especificado cuántos miembros y de qué naturaleza cada miembro debe ser. Y la forma de conformarlo, ¿varía? ¿Es por ejemplo una universidad, alguna institución de salud, así varía. O casi sigue el mismo esquema. Puede haber, digamos, diferencia en el número, pero la idea del rol de cada uno, o en todo caso, no el rol, me equivoco. O el background de cada uno, sí es estándar. Debe haber alguien de la comunidad, debe haber un médico, debe haber un abogado, debe haber un cura, debe haber un especialista en la enfermedad, en el área. Tiene esos lineamientos comunes, estándares. Eso sí. Eso sí. Y dependiendo de, digamos, la complejidad del estudio, se puede invitar a más personas. Dependiendo también, a ver, el investigador principal del estudio puede ser convocado también para ser interrogado por el Comité de Ética. A veces pasa eso. El Comité de Ética lo llama. Lo llama. El sujeto también, como te digo, desde el punto de vista de que el sujeto... Ah, no entra en contacto con el sujeto participante. Con el investigador. Bueno, pero igual, con los dos puede, con los dos puede, el Comité puede llamar al investigador. O sea, es que necesito que me expliques y me justifiques y me fundamentes esto. Entonces, puede ver eso. El Comité de Ética puede hacer inspecciones al lugar donde se está haciendo la investigación también. El Comité de Ética puede hacer inspecciones también. Final. En una investigación, un documento fuente debe ser... Ahí está. Ya, ¿para qué hagas el gola? Te estoy dando el pase en el área chica, Carlos. El pase de Nicaragua. Entonces, la D, menos. Con el vinte contemporáneo. La B, pues. La B. La B. ¿Qué dice? Sí, la B. Listo. Ya está. Muy bien, muy bien. Muy bien.